Este tipo de arte rupestre es el único que de forma similar está desde el norte de Brasil hasta el sur de Argentina. Y para ese tipo único que es transnacional tenemos los mejores ejemplos, la mayor densidad, la mayor variedad y la mayor antigüedad en Amambay, en Paraguay. Creo que hay que valorarlo. Ahora mismo están inventariados 13 sitios con arte rupestre, 12 en Amambay y uno en Guairá, que se conocía desde hace 30 o 40 años, en Italetra, cerca de Villarrica. Tenemos indicios de más lugares e indudablemente habrá más lugares. Todas las serranías al sur de Amambay hasta la de Libiturusu no tienen una alta población. Por lo tanto, es probable que haya cosas allí que no se conozcan todavía. Por lo tanto, hay que investigar más y hay que prospectar más. Conocemos ahora 13 sitios con arte. Son bastantes, son importantes, son interesantes y están en paisajes espectaculares que son muy gratos de conocer y que pueden interesar a cualquier ciudadano con curiosidad. Y también hemos acabado definitivamente con esa leyenda insidiosa de los vikingos en Paraguay que tapaba el origen prehistórico del poblamiento de aquí, el origen ancestral de las poblaciones de aquí, autóctonas, de los ancestros, de los indígenas y de los criollos. Que no fueron los vikingos, sino pobladores, personas como nosotros que estuvieron aquí hace 5.000 años cuando todo el continente estaba ya poblado por grupos de personas que se alimentaban de lo que cazaban y de lo que recolectaban.